Este jueves iniciarán los trabajos de reconstrucción en la zona donde se originó, el pasado 28 de diciembre, un socavón en la banqueta de la explanada de la mujer mazatleca sobre el Paseo Clausen en Mazatlán. Los trabajos ya de reconstrucción se inician a partir de mañana y van a tener una duración de 15 días. Entonces, ahorita de momento lo que hemos estado de alguna manera vigilantes es en el sentido del resguardo para cuidar a los peatones que transitan en esa zona. Ya se realizaron los trámites pertinentes ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Se terminó de hacer el presupuesto y se está en la etapa de contratación. Así lo explicó Rigoberto Arámburo Bojorquez, director de obras públicas en Mazatlán. Se estuvieron tramitando los permisos correspondientes con Semarnat. Ya los recibimos, ya se terminó lo que es la parte de proyecto presupuesto y en estos momentos estamos en la parte de contratación. Recordó que ese socavón que presenta una profundidad aproximada de cuatro metros y que costará alrededor de 180 mil pesos atenderlo, se originó debido a la erosión que presenta la zona y el muro debido al alto oleaje.